Lo estamos difundiendo un poco como podemos a través de internet, cada prestador también hace el reenvío y la promoción de la propuesta. Lo tenemos en Casa de Entre Ríos y vamos a reforzar ahora en unos días más cuando terminemos de hacer unos acuerdos en Rosario y en Tigre, digamos, ¿no? O sea, ir con esta base promocional de la propuesta de estos dos meses que quedan hasta las vacaciones de julio. Y bueno, un poco es ayudar a que la economía local se siga moviendo, más allá de lo que fue el buen verano, el fin de semana largo de Semana Santa y demás. Y este año lo podemos hacer, obviamente, porque está el complejo termal funcionando, eje fundamental después de la temporada. Así que, bueno, bien, trabajando bien y armando ya lo que son las capacitaciones y acciones de concientización que van a ser similares a la del año pasado en cuanto a informantes turísticos, anfitriones. Y vamos a ampliarlo dándole un apoyo al sector privado en el trabajo concreto que tiene que ver con la comercialización y la venta. Sobre todo, en base a lo que es, sin duda, uno de los mayores lugares de contacto y de venta, que es Internet, el manejo de ese mundo, digamos, virtual, que para algunos todavía les resulta un poco difícil, ¿no? O desconocido, acercarlo a esta propuesta tecnológica de decir, bueno, es una oportunidad de contacto y de venta importante y le vamos a dar las herramientas o facilitar una capacitación para que esto se lleve adelante. Básicamente, por ejemplo, teniendo en cuenta lo que se viene antes de la vacación en invierno, ¿qué sería, por ejemplo, atractivo para cualquier turista, no sé, venir a Colón, digamos, estar tres noches y pagar dos, esta promoción que está ahora en vigencia, o la posibilidad, por ejemplo, de venir y saber que está todo para uno, porque la verdad que si hay 3, 4 mil turistas, para una ciudad de 20 mil, es como que está vacía la ciudad, o por lo menos como que uno puede transitar o andar por todos lados, porque acá también son concurrentes las cuestiones. Por un lado, vendemos una gran tranquilidad y por otro lado, cuando viene mucha gente, esa tranquilidad se reduce un poco, ¿no? Claro, un poco esa es la idea de transmitir, ¿no? Es decir, bueno, podés venir a disfrutar de todos los servicios y los atractivos, que Colón tiene esa característica, los tiene habilitados todo el año, distinto que otros destinos, quizás, un poco más clásicos, solo de verano, ¿no? O sea, acá querés hacer un paseo náutico y lo podés hacer durante todo el año. Digo, están todos los comercios abiertos, la hotelería, los bungalows, no es que hay... Exactamente. En muchos lugares los complejos temales están cerrados de lunes a viernes. Exactamente. Los ejes que nosotros estamos haciendo, porque obviamente acá no es que se está vendiendo una cama y un tenedor, digamos, en la ciudad, sino que lo que se vende es un producto, ¿no? Acompañado de una comercialización desde la parte privada, que sí, para hacer un paquete interesante, digamos, la gente acaba de venir porque hay termas o porque quiere venir a pescar o hacer un recorrido en el río o el paseo de los sabores y demás. Pero bueno, si uno le da la oportunidad de poder venir a hacerlo con otros costos o con una cortesía como esta, resulta más interesante, digamos, ¿no? Aparte de la cercanía y la tranquilidad que esto ofrece, ¿no? Sí, ¿qué papel juega en esta época del año puntualmente la microregión en sí misma? Porque hoy estabas hablando del tema de huellas y sabores y, bueno, todo este recorrido que hay. Está el Parque El Palmar, digamos, hay como también a nivel regional algo que tal vez en verano es más complicado de hacerlo y ahora se presta más el clima, ¿no? Claro, las posibilidades de disfrutar, como vos decías así, de hacer los mismos atractivos o lugares que podrías visitar cuando hay 20.000 visitantes, no es lo mismo que hacerlo cuando hay 3.000, digo, en cuanto al poder usar el Palmar, las termas, ir a los circuitos de sabores con otros tiempos, inclusive con otras atenciones, porque, digamos, el propio prestador de estos atractivos o de servicios está con otro ritmo, con otras posibilidades de brindarle más tiempo a la gente que llega, que por ahí en verano cuando en realidad tiene que un poco acelerar el paso para poder atender a la mayor cantidad de gente posible acá.